hola y bienvenidos una vez más aquí quien les comenta maxmarce28 y hoy estamos en una nueva edición de enchúlame el server estamos en el apartado 147 y como podrán haber leído en el título hoy les traigo pparticles nos vamos a poner así este plugin es de partículas es gratuito funciona para para minecraft 1.8 punto y 1.9 también con java 7 y java 8 funciona con espigot obviamente con todas las versiones que hemos mencionado anteriormente y es gratuito para tener aquí el link en la descripción y lo que nos va a permitir este plugin es acceder a diferentes tipos de partículas gadget y también trae trails de acuerdo que serían como una especie de huellita que dejaríamos en el piso al ir caminando de acuerdo no va a entregar este ítem o también con el comando barra pp podemos ver el menú con todos los comandos para abrir barra pp open para abrir el menú o si no lo abrimos desde el diamante este que se nos entrega en el primer es lo desconfigurable el lugar donde nos aparece este ítem desde su respectivo conflicto vamos a ver vamos a ver por ejemplo puede ser algún efecto como el spark si nos ponemos así lo vamos a poder observar mejor si los shaders me lo permiten por supuesto como verán son partículas muy simples muy sencillas que no da mucho lag y aparte le aportan un toque muy sofisticado a nuestro servidor hoy estoy mal no sé qué me pasa que no vocalizo bien como verán está bastante lindo bastante tranquilito vamos a ver otro por ejemplo el de magma como verán el de magma está bastante llamativo también y al movernos cambia un poco el efecto y si nos paramos se intensifica de acuerdo vamos a ver algún gadget estuve probando por ejemplo el de la flor el flower fountain si nosotros le hacemos clic derecho escuchen ese efecto de sonido muy tierno y va tirando flores para todas partes flores para todos bien vamos a probar otro gadget más nosotros vamos a probar dos de cada uno para que no se haga demasiado extenso el vídeo por ejemplo el pig fountain vamos a hacerle clic nos va a entregar el chuletón este y ahora prepárense para esto si hacemos clic derecho vamos a empezar a lanzar cerdos cerdos que se transforman en dinamita y luego la dinamita explota y saltan pedazos de hueso y de carne que se tienen por todas partes observen eso está explotando el servidor ahora con los shaders con la capturadora y todo bueno ya ha desaparecido la verdad es primera vez que veo algo así es completamente gratuito hay que destacar eso y ahora vamos a probar el de cacao ya que estamos porque están interesantes si hacemos clic derecho como verán los efectos de sonido qué carajo vieron eso de explosión de chocolate para los adictos al chocolate y bueno ahora vamos a ver los trades que es lo que les comentaba al principio si nosotros elegimos por ejemplo este y caminamos vamos a ir dejando un caminito de lo que serían este material de la 1.8 y también de la lámpara de la 1.8 de acuerdo como verán está bastante cuqui si nosotros volamos no pasa nada si tocamos una superficie un plano horizontal lo generará al trail de acuerdo vamos a ver un hito más este vamos caminando y vamos dejando un sendero de hojas secas otoñales ya que hemos entrado en el otoño feliz otoño para todos como verdad la verdad está increíble una pasada me ha encantado el plugin no he dudado un segundo en compartirlo con ustedes de acuerdo y bueno ídolos hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y para vos crack que sos nuevo este la primera vez que ves uno de mis vídeos te comento la programación de mi canal es la siguiente lunes miércoles y viernes subimos enchúlame el server enchúlame la network plugin packs mapas únicos creados por mí o por dj king craftero y su team de will crafteros también los espero por mi canal secundario tengo un nuevo canal secundario lo espero por ahí se llama el viejo gamer espero que apoyen ese nuevo proyecto los estoy esperando todos aquí en la descripción tendrán el enlace por supuesto y en el otro del final también de acuerdo su like comentario suscripción son muy buen gesto de gratitud y será hasta la próxima adiós chao chao adiós suscríbete suscríbete comentar y dale아 y suscríbete 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 comentar y